Y hola amigos a un nuevo video de mi canal Brogats Gaming 21 Y aquí les estaré enseñando de cómo conseguir el pañuelo rosa del día de San Valentín En dúo Bueno, este truco va a hacer que nos parezca puro bots Y saben que, que si nos parecen puro bots Podemos ganar la partida fácilmente y conseguir este pañuelo Así que van a, van a ver cómo lo voy a hacer yo Para que ustedes lo hagan también Y puedan conseguir el pañuelo Lo que tenemos que hacer es Darle inicial, le damos, le damos, le damos, le damos Nos cancelamos, le damos inicial Dice, el equipo está en partida, le damos El equipo está en partida, le damos Dice otra vez, el equipo está en partida Le damos, y le damos, y le damos Hasta que nosotros entramos a una partida Y cuando nosotros entramos a una partida Van a ver, en el lobby Que va a aparecer puro, puro bots Van a ver, van a ver Van a ver chicos Voila Puro bots Puro bots Puro bots es lo que hay en esta partida Puro bots Puro bots ¿Vieron chicos? Es impresionante mi truco Así que, háganlo Aunque, lo pueda aparecer Como dos personitas Que no son bots Ya que Lo he intentado Y me aparece como dos personitas A veces aparece gente que no son bots Pero con este truco Se le hace más fácil Ganar la partidita Así que Vamos a ver Vamos a matar Uno, uno, uno Puro bots Es que no aparece en esta partida Bueno, no tanto puro bots Ya que a veces Nos sale Unos Unos Personas que son reales Bueno, bueno Vamos, vamos Nuestro amigo no es bot Que reo No nos botino en la mochila De Wampus No De que en realidad Les recomiendo ver Wampus No Ay Espera Chicos Déjame ver si doy un cabecero Con este M500 Que soy durísimo Con la M500 Ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos No te vayas bot Vamos 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 Bueno, bueno, bueno Vamos a rematar No, no Buenísima Bueno, así me despido yo Broadcast Gaming 21 AHHHHH